...para lo cual tenemos el reporte el día de ayer de lo que fue la caída de un árbol en la zona de la vialidad de Chorro del Indio y la misma fue recogida inmediatamente por los miembros de la comunidad, así mismo algunas rocas y algún material sedimentario que fue deslizado también recogido por alguna maquinaria del IBT. Para lo mismo también pues hemos estado monitoreando el resto de la zona y no hemos conseguido ningún tipo de afectación presentada por la comunidad, ni de familias, ni de vivienda. También pues se esperan, de acuerdo a lo que es la zona de convergencia intertropical, algunas precipitaciones durante esta semana ya que todavía estamos en el periodo de lluvia hasta finales del mes de noviembre y no hay ondas tropicales al momento en el mar Caribe que se dirigen hasta lo que es la zona sur de Venezuela, lo que es la zona occidental, donde está el estado Táchira. Sin embargo pues se prevén lluvias fuertes también de acuerdo a los estudios meteorológicos del Instituto Nacional de Meteorología y Hidrología para lo que va a ser el 19 y el 20 de noviembre se prevén lluvias fuertes, precipitaciones fuertes en lo que es todo el sur de Venezuela, occidente de Venezuela, en lo que también está incluido el estado Táchira, para lo cual pues la acordamos y hacemos el llamado a la familia táchirense de tomar las debidas precauciones, evitar trasladar y hacer el paso por los causos de los ríos. Esto también pues beneficia en cierta forma lo que es el aumento de los causales de los ríos, ya que alimenta las fuentes hídricas y también lo que son los suministros de agua potable para las comunidades. Y bueno pues tomando las debidas precauciones pues vamos a aprovechar estos días de lluvia para el beneficio de la población táchirense. Ahora Jaime, en materia causal de esta precipitación es donde se habla de que la mayoría son procedentes del vecino país e igualmente para finalizar cuáles serían o en qué procedimientos de su protección civil durante este fin de semana. Bueno, nosotros estuvimos haciendo monitoreo en lo que fueron todos los causales de los ramales y las troncales, haciendo una prevención en lo que son los puentes, lo que son las alcantarillas, lo que son las fallas de borde y no hubo reporte inclusivo así de lo que fuera inmediato importante de afectación, solo lo que hemos acotado de lo que es el chorro del indio. Sin embargo, se presentaron de acuerdo a hechos viales, tuvimos lo que fueron 54 procedimientos, un incendio de estructura que se presentó en el barrio Loyo, se realizaron 17 traslados que fueron también de entidades hospitales y clínicas públicas y privadas, se realizaron 13 prevenciones, realizamos 28 inspecciones y se presentaron, que fueron atendidos por Protección Civil Táchira, lo que fueron 7 hechos viales, de los cuales fueron también 6 hechos viales con moto y para un total de 12 personas lesionadas, 5 de estas fueron con vehículos, 7 con moto y una persona que resultó lamentablemente arrollada el fin de semana, el nombre es Henry Espinosa, de 36 años de edad, que fue esta persona arrollada en Vega Díaz. Para lo cual, pues bueno, seguimos haciendo el llamado a la colectividad, que en estos días de diciembre, estos días de navidad, de época descendida, que las personas pues cobran su aguinaldo y tienen muchos deseos de compartir y colaborar, para evitar la ingesta y el abuso de la bebida colectiva. Bueno, agradecemos.